Y bueno, otra denuncia interesante, muy interesante, fue la que presentó ayer, o por lo menos lo dio a conocer ayer, el diputado José Casas presentó una denuncia en contra de la Contralora del Gobierno del Estado, la presentó ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la titular de la Contraloría, secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, América Jiménez Molina. Dice que la ley obliga a tener residencia en Morelos, esta funcionaria no la tiene, obliga a tener experiencia, esta funcionaria no la tiene, así es que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué le parece? La denuncia es por delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que, dice el diputado, no se puede permitir este tipo de irregularidades en un área del Ejecutivo en donde se combate a la corrupción. Bueno, es lo que dice el legislador, habría que revisar cuántos funcionarios más no cumplirían con el perfil, pero por lo pronto está esta denuncia ya en contra de la Contralora, y el diputado hizo un llamado al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, para que destituya ya, sin más dilación, a la funcionaria, porque dijo, no puede ser que quien combate a la corrupción no pueda estar sustentada en la legalidad. Vamos a esperar. ¿Usted cree que la destituyan? ¿Usted cree que el gobierno ofrezca una disculpa? Híjole, perdónanos, nos equivocamos, señor diputado. Y no solamente este caso, todos los que sean de fuera y no cumplan, los vamos a cambiar.